Hola mi gente, hola mis amigos Estoy grabando este video Para hacer una propuesta No una propuesta, estoy regalando Ahora si estoy regalando cosas Por primera vez A las personas que si lo necesiten Lo ocupen Aquí dejo mi video Entre más personas Me den like, la última persona Que deje de escribirme Y la última persona Que me da Me da Me da seguir o me da un like O me sigue siguiendo La última persona Le voy a regalar dos pares de tenis En que forma de pares Tenis para la mujer Entre más me sigan O entre más me comenten Yo voy a estar regalando Dos pares de tenis Para la mujer El último mensaje El último mensaje Que me dejen de mandar Es la persona ganadora Para que vean Y ahorita les voy a enseñar Son nuestros tenis Amigos Son nuestros tenis Todo está nuevo Nos estoy regalando Nada Nada usado De la talla 4 A la talla 6 Todo está nuevo Si chequen Todo La última persona Que me comente La última persona Que me mande Me siga La última persona Que me esté Mandando mensajes Es la persona ganadora Aquí en República De Guadalajara Nomás estoy regalando A las personas Que en realidad Lo ocupen O quieran Unos tenis Tiene que ser De aquí De Jalisco Aquí de Guadalajara Aquí de Del centro De Guadalajara Aquí del Salto Las personas Las personas Que me manden Otlamulco Aquí cerca El último mensaje Que me manden Este no lo hago yo Por Por tener más Comentarios No lo estoy haciendo Para regalar yo Cosas Lo que copiaran Las personas Que estén ocupando Voy a estar Traiendo más cosas Nuevas Más novedosas Para las personas Que me comenten Me manden mensajes O me estén siguiendo O que compartan El último mensaje El último Mensaje Que me manden O que me sigan Es la persona Ganadora Yo en los comentarios Voy a estar chequeando Que es la última persona Que me esté mandando Mensaje O que me esté siguiendo Para que sea la ganadora Para yo poder Regalar los tenis Chequenlo bien amigos Son tenis Para mujer Y Y Y Y